Segundo punto, ¿de qué está constituido el inconsciente? Vamos a ver, a ver qué cosa, es decir, que lo que es consciente, la luminosidad, insisto en la luminosidad de la consciente que hemos estudiado durante todo el año. La consciente es aquello a lo cual llegamos después de una inmensa evolución de miles de millones de años, pre-humanos. Y cuando abramos en conciencia, abramos en la luz, se llama la luz de la conciencia. Yo soy consciente de lo que estoy haciendo, eso es luz, claro. Que a mí cuando yo duermo, o estoy loco, o estoy anestesiado, y me muevo, o me sacudo, o suelto un taco gordo, a ver vendrán los tacos, suelto un taco gordo, esto me nace por ahí dentro, por allá abajo, por ahí abajo se han movido unas aguas negras, y ha salido el salpullido ahí fuera. Sí, esto lo semi-entendemos, vemos que en realidad sí es así, pero no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Ese inconsciente, esta sacudida que en la anestesia he tenido, o esta suelta de palabras, como decían los romanos, el hombre borracho canta la verdad. Bueno, esta suelta de verdades que he dicho borracho, nacen por aquí. Claro que salen por ahí, pero como yo no estoy consciente, se da por el agujero del consciente, pero vienen de aquí abajo. Y estas partes son tan mías como el inconsciente. Eso tiene importancia porque Freud en el escrutinio lo está haciendo. Es decir, que yo estoy anestesiado y digo, maldito sea Dios, hombre, el pobre está anestesiado, y Freud dice, por eso interesa, ahora ha hablado claro. Ese, ahora ha dicho la verdad. De día no la dice, pero en la noche, ahora vendrá, ha dicho la verdad. Tiene mucha importancia lo que ha dicho desde el inconsciente, porque ha subido desde el depósito donde fermenta la realidad humana, el cogollo del hombre. La conciencia obstruye el agujero y lo cierra. ¿Qué hay, por tanto, aquí dentro? Que somos nosotros, repito, la bofetada que das borracho. O la verdad que has cantado borracho, sale de aquí. Que es tan tuyo como este. Bueno, más, en cantidad más, nueve partes sobre una. Aquí dentro hay, primero, la herencia. La herencia, la herencia, toda la cadena genética que ha venido después de Freud. Todo esto está ahí dentro. Todo lo que por nosotros, con nosotros, antes que nosotros, y para nosotros, sufrieron, gozaron, murieron y vivieron, nuestros padres, está ahí. Somos herederos de todo un pasado. Cada uno de nosotros, a nuestra manera. Esto es tan importante que Freud dirá. Lo que es filogénesis es ontogénesis. Parabras difíciles, más fáciles de entender, ¿no? Filum es la raza y on, el ser de cada uno. Cada uno somos, en breve, la raza entera. Fíjense qué norma más fácil de entender. Lo que es filogénesis, lo que es engendro y evolución del filum, de la raza, es engendro y evolución del ser de cada uno. Luego, yo soy, en 80 años, lo que ha sido la humanidad en 2 millones de años. Qué interesante, ¿verdad? Entonces se siente ya sembrado en toda la historia humana. Cosa que no vio demasiado Freud. Hoy lo vemos. Ah, claro. Es decir, que lo que le ha pasado en 2 millones de años a la humanidad me sucede a mí en 80 años, o en 70, o en 15, o en uno. Cada uno tiene su edad. Pero reproduce la historia de la humanidad, en breve. Es decir, que en cada uno de nosotros late la humanidad entera. Lo que pasa cada uno luego en el conciente lo traducimos a nuestra manera y por eso somos desiguales. Y como además la herencia también es desigual para cada uno, más diferencia hay todavía y por eso las personas no se repiten nunca. Pero estábamos diciendo que el inconsciente, que somos nosotros, lo repito. Lo repito porque ya tengo experiencia de que la gente cuando escucha, la gente que soy yo también cuando escucho, la gente cuando escucha, escucha a su manera. Ahora veremos lo que hay en las bodegas del inconsciente. Hay cosas muy feas, tacos que ahora vendrán, eructos, cosas muy sucias. Todo esto está ahí abajo. Lo llevamos todos. Cuando la gente escucha, fácilmente cierra una puerta. Ya está, ya ha cerrado el inconsciente. Hay que destaparlo. Freud dice, además, ahí está la curación. ¿Cómo qué curación? ¿Curación de qué? ¿Cómo curación de qué? Si estás enfermo, pero no te enteras. Te estamos diciendo que estás enfermo, perdidamente enfermo. Ah, bueno, pues entérate. Entonces, cuando te hayas convencido que estás enfermo, dirás, ¿y ahora cómo me curo yo? Y Freud dirá, ven para acá, ven, ven, ahora te enseñaré cómo se cura. Y te mete por ahí, por abajo del todo, en los nodos ya del subsuelo, abajo. Esta es la curación. Y cuando la gente escucha, dice, pero si yo no necesito curarme de nada, si estoy yo muy sano, muy sano. Y tú has bajado por aquí y has visto las ratas que hay por aquí abajo y te lo has visto bien. Estás sano. Es decir, que la gente toda está enferma. Lo que pasa es que hay unos enfermos que bajan por aquí y tienen posibilidad de curarse. Y otros enfermos que nunca bajan por aquí y creen que no tienen más que esta puntita. Estos sí que están enfermos. Es decir, los que saben que están perfectamente sanos, son los que están perdidamente enfermos. Porque son los que no han bajado nunca al subsuelo de su ser. O sea que, en el mundo todos estamos enfermos. Pero hay una diferencia. Y es que unos son enfermos que lo saben y otros enfermos que no lo saben. Pero todos estamos enfermos igual. Y los enfermos que no lo saben viven felices, pero son los más enfermos. Porque los enfermos que lo saben son infelices, pero son menos enfermos porque ya remueven los lodos de abajo y van sacando unas consecuencias que vamos a ver enseguida. ¿Qué es lo que constituye, pues, el subconsciente? Que somos nosotros. No que tenemos siquiera. Somos. Somos. Entonces, entender la historia como un pasado. Bueno, yo tengo un pasado, tengo unos abuelos. No está muy bien decirlo. No es que tengo unos abuelos. Yo soy mis abuelos. Yo soy mis abuelos. Mis abuelos me hicieron. Con que un abuelo mío cambiara, yo sería de otra manera. No solamente mis abuelos, sino, como dice Freud, mis padres. Ahora lo veremos mismo. No es indiferente que a mí mi madre me concibiera en primavera o en invierno. No es indiferente. No es indiferente que yo el primer frío que sentí en la vida fuera cuando yo tenía tres meses o cuando tenía seis. Esto ha quedado marcado en mí. No es indiferente que cuando tenía siete meses. Siete meses es en el seno de mi madre, está claro. Cuando yo tenía siete meses, mi madre tuviera unas fiebres que pudo haber tenido cuando yo había nacido ya. Las tuvo cuando yo tenía siete meses. Y esto me marcó de una forma diferente que me había marcado si las fiebres de mi madre hubiesen sucedido en el tercer mes del embarazo. Toda esa historia que está metida en mí, pero no metida en mí como incrustada, como algo que está en materia diferente, en materia diferente. No, no. Es algo que no está incrustado en mí. Es algo que es yo. Yo soy esto. Yo soy las fiebres de mi madre. Yo soy el alcohol de mi padre cuando me engendraron, si es que era alcohólico. Yo soy el fumador de mi abuelo, que es el que me educó luego cuando tal. Y yo soy... Entonces, soy. ¿Verdad? Por tanto, no hablar tanto de tenemos, tenemos un pasado, somos un pasado. Bueno, pues aquí abajo, en el inconsciente o subconsciente, porque está debajo, está primero la herencia, que es una parte constitutiva esencial de nosotros mismos. Segundo, está la religión. Todo hombre tiene religión. Bueno, y ahora, esto cómo se casa con lo que hemos dicho de Freud, que Freud era un ateo. Bueno, es que el ateísmo es una forma de solucionar el tema religioso. Ya lo hemos dicho. ¿Verdad? Y eso, lo cual está muy bien dicho. Todo el mundo tiene religión. Unos saben que la tienen, y otros no saben que la tienen. Los ateos tienen religión, lo que pasa es que no lo saben. Y los leyentes tienen religión. Lo que pasa es que muchas veces no la tienen. Pero siempre es la misma enfermedad. ¿Y qué es la religión? Luego leeremos unos textos. En la segunda parte la dedicaré a textos, porque he dicho, ahora quiero ofrecer las herramientas, las ponemos sobre la mesa, ustedes las van recogiendo. Y al final, coseremos lo dicho con unos textos de Freud, que quedarán luego muy claros. En el inconsciente, además del pasado, está la religiosidad, la religión. ¿Qué es la religión? La religión es una neurosis. ¿Qué es una neurosis? Ya lo saben. Todos, todo el mundo lo sabe. Después, después lo sabemos todos. Es quizás difícil de decir, pero sí, es una neurosis, un estado nervioso, una excitación, una neurosis. Y además es obsesiva. ¿Y qué es obsesiva? Bueno, pues es algo que está presidiendo todos nuestros actos. Nos obsesiona. Obsidere en latín significa cercar. Por ejemplo, obsidere urbem es cercar, acorralar una ciudad. Pues una obsesión es algo que nos acorrala. Y la religión es una obsesión, o sea, una neurosis obsesiva de toda la humanidad. Toda la humanidad ha tenido religión, como filum. Y ahora como ontogenesis, yo mismo, en breve, soy también, como la humanidad, un ser religioso, es decir, tengo una obsesión neurótica de ciertas cosas que luego explicaremos. Una obsesión, una neurosis obsesiva. Y tercero, las represiones. Son los grandes ingredientes. El pasado, la religión y las represiones. ¿Qué son las represiones? Pues reprimirse. ¿Y qué es reprimirse? Bueno, ahora viene lo gordo. Eso, la represión va siempre aquí dentro, se mete aquí. De golpe, yo qué sé, estás enfadado, y te voy a soltar un taco. Y le dicen, no, no está bien, ante tanta gente, no, coges el taco y te lo callas. Este taco se ha quedado en el inconsciente. Ya lo tienes ahí. Como un perro atado, pero furioso, ¿eh? Furioso. Un buen día decide, mira, al Pepe este, yo esta tarde lo pillo a las cinco y le canto las cuatro verdades y vas. ¿Y cuándo lo tienes delante a Pepe? Pobre chile, ¿por qué le voy a contar? Coge las cuatro verdades y las encierras debajo de ti. Con siete llaves, como el sepulcro del cinto. Cerrado debajo de ti. Has reprimido un instinto. Tú a lo mejor estás en una reunión y dices, ay, después de la cena, ahora me iré más bien un eructo y dices, pero ay, por Dios, coges el eructo, así te lo aguantas que es difícil a veces, te lo sueltas para dentro y te ha quedado el eructo, pues, acorralo, encadenado con un perro, dentro. Si ustedes van pensando, tú vas diciendo, oye, pues yo engordo el inconsciente por toneladas diarias, porque yo me reprimo de mil cosas. Y después tendrá la represión sexual, de la cual la hermosa parte, y verán ustedes, si el hombre, el hombre cuando tiene 80 años, represiones sexuales, pues, por razón de diez diarias, fíjate las que tenemos dentro. O sea, que como, como se encendiera, no sé, una vela, una cerilla, ahí dentro, sería la bomba mundial. Pero eso es verdad, lo curioso es, repito, ven, como, cuando uno se deja disparar y conducir por el disparate, entonces dices, fíjate, y nos reímos, pero, nos reímos, pero nos somos esto, eso del cual nos hemos reído todos, soy yo, y usted. Y Floyd no se canse de coger el dedo así. Porque al final tiene un librito muy bueno, puedes citar el de los sueños, que dice, que se titula El malestar de la cultura. Cuanto uno más sabe, más malestar tiene. Y la sociedad es igual. La cultura actual es una cultura que ha creado muchísimo malestar. Saber las cosas, pues, duele mucho. O sea, que tú eres, no es que tienes dentro, repito que aquí, esto como depósito funciona, verán, cómo se ve cómo funciona. Pero como depósito funciona, pero es que eres tú. O sea, tú eres un montón de eructos reprimidos. ¡Hala! Tú eres un montón de excesos sexuales que no has cometido, pero que no has encadenado y has dicho, no, eso no me lo permito yo. Esto lo has levantado. Hombre, una persona como yo no va por la ciudad haciendo demostraciones. No, esto lo has metido. Pues tenías ganas de hacerlo. Te has metido adentro. Este eres tú. No te describen un ser. No, tú eres. Y si a ti te quitaran todo esto que estoy diciendo y más que diré, es tan importante eso que estoy diciendo que si te lo quitaran tú no serías tú. O sea, si te quitaran los eructos reprimidos que tienes tú no serías tú. Dices, qué miseria, pero eso no es una porquería. Bueno, no hemos dicho que estamos enfermos todos. Esa es la visión de Freud. Lo cual es bueno. Es bueno que lo tengamos. O sea, que yo por ahí debajo soy suciedades, sí. Sigamos con las represiones. Es decir, que cada vez que en la vida, que eso muchas veces, algo se le ocurre. Y tú dices, no voy a decir tal cosa. Y luego lo agarras y dices, no, basta. O si tienes ganas de dar una bofetada a un hijo que enreda mucho, te coge la mano y te lo dices en el bolsillo. Entonces es un perro que ha satado, que ha quedado dentro. Y engorda el inconsciente. Este inconsciente, por tanto, está creciendo. Además de todo lo que ya lleva dentro, que son herencias buenas y malas de nuestros abuelos, y además de la cuestión religiosa que diremos, la obsesión neurótica que está aquí dentro, además, lo que yo voy metiendo. Y ahora nos preguntamos, lo primero, bueno, un momento, vamos a ver. Y cuando yo, estoy siguiendo un poco el curso de la explicación de Freud, para que ustedes lleguen a la conclusión a través de él y no a través de mí. Vamos a ver. Si yo tengo, perdonen, es que la figura es más, si ustedes ponen la borrachera o el sexo, es igual, pero quizás es más fuerte. Yo uso la palabra eructo porque es muy feo, pero por lo menos no ofende demasiado. Vamos a ver. Cuando yo tengo ganas de eructar ante una sociedad, fíjense, una buena sociedad del siglo XIX, ¿no? Un suar, así muy bonito, y con gente de mucha categoría, y digo, voy a eructar. Y me lo reprimo. ¿Por qué me lo reprimo? ¿Y por qué no estaría bien eructar en público? Vamos a ver. Ah, pues sí, claro, si me apetece, ¿por qué no? Y hoy está viniendo otra vez y si me apetece, ¿por qué no? ¿Y qué mal le hago yo a nadie eructando? Esto ya es otro tema. ¿Por qué no puedo hacerlo? Si quiero hacer una palabrota, ¿por qué me la aguanto? O sea, es mejor soltarla. No me curaría yo. Si en vez de almacenarlo, lo suelto, no estaría mucho mejor. Tengo ganas de dar dos bofetadas y las doy a gusto. ¿Por qué me reprimo? Bueno, pues porque por encima de mí, del yo que yo soy, ¿ves? Este ego tiene ganas de eructar. Como es educado, dice, no eructo, y se mete el eructo adentro. Con lo cual, el eructo queda no matado, sino reprimido. Se llaman la represión, es esto, ¿eh? ¿Ven? Claro, te viene el eructo y tú lo coges, lo reprimes. Y está ahí. Pero está ahí, ¿eh? Está ahí, presionando, el perro encadenado, pero está el perro. Es una represión. Porque el ego decide coger el eructo y reprimirlo por el superego. ¿Qué es el superego? Algo que está por encima de mí que se llaman las instituciones o las formas de ser. Por ejemplo, la autoridad, el código de buena educación o las normas religiosas que veremos a continuación. Es decir, que la religión me ha dicho cuando te hagas ganas de decir maldito sea Dios, te aguantas, porque esto no está bien. El superego, algo que está por encima de mí, notar que el superego no es un yo súper, sino lo que está súper yo, que es diferente, lo que está por encima de mí. Por encima de mí hay unas normas. Y una de las normas es, bueno, pues, buen porte y buenos modales abren puertas principales, ¿no? Si tienes ganas de eructar, no eructes. Esto es un superego. Y yo en la medida, fíjense qué curioso, en la medida en que acepto el superego, soy yo aceptado en la sociedad y soy aceptado en la religión. Si yo voy diciendo, maldito sea Dios, pronto la religión me llamará la atención y dirá, tú no eres de los nuestros. Un teólogo habla fuera de la jaula y el papa viene y dice, guapo, a callarse. La autoridad es un superego, las normas de comportamiento, entonces, y tú en tanto te sientes tú, en cuanto has aceptado estas normas. Y de hecho, repito lo del eructo, alguien que eructara en público, ¿a qué lo rechazamos? Claro, porque la sociedad que somos nosotros para el eructante, somos el superego de él. No le permitimos que eructe. Entonces, lo aceptaremos en nuestra sociedad, incluso le colocaremos en la sociedad, en la medida en que reprima a los eructos. Luego, el superego es el represor. Son las normas que te van diciendo, esto no se hace. Y en cuanto lo has aceptado, ya se hace automáticamente. Vienen ganas de eructar, y aquí dentro ya, el superego automáticamente dice, esto no se hace. Y tú, agarras y reprimes. Tú tienes ganas de salir desnudo a la calle. Y el superego dice, esto no se hace. Tú, te coges el desnudo y lo reprimes. No se reprime ya demasiado, pero lo reprimes. Tú tienes ganas de maldecir a Dios. Y el superego dice, esto no se hace. Pues la ganas de maldecir a Dios, no es maldecir a Dios, de que habla Freud. Es muy corriente, lo que no decimos maldito sea Dios, pero decimos de esta manera, oye, si Dios existe, ¿cómo permite que...? Es igual, lo decimos cada día. Hay un terremoto en Afganistán. Pero, ¿tú crees que Dios existe? ¿Tú crees que Dios existe y permite un terremoto? ¿Tú es blasfemar contra Dios? ¿Tú hay que reprimirlo? Cuando tienes ganas de decir, ¿cómo? Lo de Afganistán. Coger. Afganistán no lo entiendo, pero lo acepto. Ahora, está reprimido. Bueno, pues, todo esto que el superego, aceptado por el ego, impone, es lo que el ego, el ego transforma en represiones. Nuestro interior está hecho de pasado, de compulsiones obsesivas, de la humanidad, que es la religión, y de represiones personales, de cosas que hemos reprimido y que no conocemos. Bueno, y por ahí abajo está constituido, por tanto, este mundo nuestro, del subconsciente, digamos que es la casa de abajo, el sótano de la casa. Con ello termino para luego entrar en lo de la religión y los textos. Es decir, yo soy en la conciencia, fíjense que la figura es muy fácil de retener, como un edificio de una sola planta, pero con sótano. El inconsciente o subconsciente, ahora queda mejor, el subconsciente es el sótano al cual van todo lo que hemos dicho, las obsesiones y las represiones. Se ponen en el sótano. Yo vivo en la planta noble del edificio, esta es mi conciencia. Yo de día, por tanto, me estoy comportando, tengo ganas de eructar, pero no eructo, la gente me dice que es bien educado. Tengo ganas de blasfemar, pero no blasfemo y las religiones dicen, este es un creyente. Tengo ganas de protestar contra el gobierno, pero no protesto, entonces me dan un buen cargo en la sociedad, etcétera. Todo esto es la planta noble. Mientras yo por la casa estoy a la luz del día, el consciente siempre luminoso, sé lo que hago y sé cómo funciona la casa. Y si ignoro que tengo sótano, pues esta es mi casa, aquí está la luz, aquí están mis gestos, mi forma de comportarme, este soy yo. Si no sé más, pues conozco lo que conozco de mí, el consciente. Pero sin embargo, me doy cuenta de que por ejemplo en la anestesia, en la hipnosis, en el sueño, ahora viene un libro de oro de Freud, si no han leído, leanlo, Significación de los sueños, Traumdeutung. Es un librito muy pequeño pero muy bueno. Más bien que Interpretación de sueños, que es lo que hace todo el mundo, esto no lo hace Freud. Lo que quiere él decir es la significación de los sueños. No qué significa tal sueño, sino que todos los sueños significan algo. ¿Y qué significan? Pues muy sencillo, fíjate, cuando tú estás dormido o la conciencia está un poco obnubilada, es decir, cuando en el piso de arriba se apagan las luces y se hace de noche, ¿qué sucede? Que la trampilla que hay, hay una trampa que va al sótano que está siempre cerrada, muy cuidadosamente cerrada. Ustedes no saben de mí lo que son mis represiones, mis neuroses, no lo saben, pero lo tengo muy cuidadosamente cerrado. No se lo enseño a nadie, ni yo a veces lo quiero conocer, pero cuando yo duermo, las ratas que hay por aquí abajo, que hay muchas ratas y perros atados y telarañas, fantasmas negros, cuando se apagan las luces arriba, yo me duermo, entonces la trampilla se levanta y suben las ratas de abajo y se pasean como señoras por la casa de arriba y tú dices, ¿he soñado qué? Pues cuidado, era gente que subía de aquí y has entrado aquí, el soñar es el estado, el sueño siempre está hecho de restos de la vigilia, es muy destructivoso, que son rectos, la vigilia es vigilia, velar, no estar despierto. Cuando tú estás despierto, bueno, pues consumes cosas y dejas desperdicios, ¿no? Peladuras de plátano, las dejas por ahí. Y esto se va al inconsciente. Y en la noche cuando se abre la trampilla del inconsciente, las mondaduras del día suben. Entonces, el sueño siempre está hecho de restos de vigilia, ¿ven? Lo cual quiere decir que cuando tú estabas despierto, elaborabas algo que ahora que estás dormido está fermentando por debajo y si lo dejas subir, que es lo que hay que hacer, por ejemplo, ante un psiquiatra, sube y el psiquiatra dice, toma, tú has comido plátanos esta mañana y tú dices, sí, pero ¿cómo lo sabes? Y el psiquiatra dice, toma, porque he visto la peladura y ¿cómo la has visto? Hombre, porque en el sueño te he provocado yo, ya ha salido una rata con el plátano. Ajá, o sea que en la noche o en la hipnosis o en la borrachera, la trampilla se abre y lo que está reprimido, cuidadosamente cerrado en la mañana, en el día, asoma y se pasea por la casa. Si tú logras abrir bien los ojos durante la noche, dormido, despierto no vale, entonces no estás consciente, en la inconsciencia de la noche o de la borrachera, si sueñas y aprendes a dar importancia a los sueños, siempre los sueños te conducen a un descubrimiento de ti que es represivo. Por ejemplo, te pueden conducir a través de la peladura del plátano a ver cuál es el plátano que comió tu abuelo y por el cual tú sufres tanto de terrores. Tú vas al psiquiatra y dices, yo cuando viene la noche me muero de pena. Hay gente, no, se muere de terror en la noche, no puede moverse, se inmoviliza, oye un ruido fuera, se envuelve en la sábana o por ejemplo, cuando truena, hace rayos, caen rayos, la gente se pone acurrucada. Otros no, otros salen a la calle a ver los rayos. Bueno, pues esto tiene una explicación, una explicación de hace a lo mejor mil años y algún abuelo tuyo que vio un rayo de cerca y se quedó aterrorizado y esto ha sido transmitido. Bueno, pues esto está en tu inconsciente o a lo mejor también eras tú el que viste un rayo de niño, que no te acuerdas ya, se quedó en el inconsciente y ahora a través de un sueño el médico te puede provocar la subida y dice, toma, ¿sabes por qué tiene miedo a los rayos? Porque tú cuando tenías dos años viste un rayo y tú dices, ah, pues sí, bueno, pues si logras coger esta raíz y arrancarla, te has jurado, evidentemente. Bueno, con ello estoy diciendo y termino que en el inconsciente están infinidad de vivencias anteriores a nosotros, herencia, infinidad de represiones nuestras y también anteriores, represiones, e infinidad de sentimientos religiosos que hemos de ver en la segunda parte que son neurosis obsesivas de la humanidad, están aquí dentro constituyendo nuestro ser. Durante la vigilia, cuando estamos despiertos, esta casa, la de arriba, la del consciente, cierra la trampilla y no quiere saber nada y además le manda continuamente mensajes abajo por represiones que estamos haciendo. Tengo ganas de reírme de usted y no me voy a reír. ¡Pua! Esto se va para abajo. Entonces, esto se acumula pero está sosteniendo el yo. Yo soy mis represiones. Yo sin mis represiones sería otro. Evidentemente. Evidentemente. Bueno, entonces, lo que está aquí que no quiero conocer y que de día tengo cerrado, totalmente cerrado, soy yo. Es bueno acostarse o emborracharse o anestesiarse o dejarse hipnotizar para que la trampilla se abra y las ratas, ¿cómo sucede en la noche? Primero tantean el territorio tímidamente, están subiendo, sacan el hociquillo, está dormido y suben a tarde. Y entonces, ya, como se sienten tranquilas, merodean toda la noche. Ahora es la hora de saber qué ratas tienes abajo. Ahora que están ahí, a sorprenderlas. Tra un doy tú. A sorprender la rata, a ver qué rata es esta. Uf, ¿y eso dónde viene? No sé, luego de identificar las ratas has identificado la parte baja de ti. Baja, que no es tan baja porque sostiene justamente todo aquello que tú eres. Bueno, nos falta explicar la religión que haremos en la segunda parte. ¿Qué? No sé, no sé, no sé, no sé. Gracias por ver el video.